Música En la pagoda del centro de la ciudad, donde una unidad de polis corruptos lo protegen allá donde va, rara vez se aleja de ellos, excepto cuando va a ver a su traficante en una kelly con vistas a la plaza. Tiene un carro europeo muy volón aparcado en un callejón cerca de ahí. Eso es todo lo que sé, colega. Pégame un toque cuando lo hayas hecho, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, tengo cambio de veinte! ¡Eh! ¡Vosotros dos despertad! ¡No os pago para que os durmáis! ¡Aquí no entra nadie sin mi permiso! ¡Sí, tengo cambio de veinte! ¡Hola! ¡Sí, sí, soy yo! ¡Quiero veros cada día de esta semana! ¡Sí, adelante! Sí, hola. Llamo desde el mercado agrícola. ¡Y estas adorables, señoritas! ¡Adelante! Sí, verás. ¡Gracias por venir! ¡No te pedí! Acabo de recibir la mercancía y... no me va a ir. ¡No te da el respeto! ¡Te dije que estábamos ordeñando al menos! ¡Los ingredientes secretos van a explotar! ¡Oh! ¡Dios señoritas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡El objetivo se ha ido! Vale, el sospechoso está en las inmediaciones. Le seguiré el rastreo. ¡Vamos! ¡No queremos perder a ese tipo! ¡No lo veo! ¡No queremos perder a ese tipo! ¡No queremos perder a ese tipo! ¡No queremos perder! ¡No queremos perder a ese tipo! 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 ¡No! 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 Gracias.